Y solo con mis hijos, voy luchando por el mundo, buscando un mañana mejor, por la ayuda de Dios, y que truncaré, y que truncaré, y que truncaré. ¡Vamos por Jesús! ¡Están que casillas! Solo por el mundo, voy caminando, pasando los años, y otra ilusión, más que el cariño, de mi lindo chico. El dolor profundo, que la vida me dio, me han enseñado, a no sufrir más, me han enseñado, a no llorar más. ¡Gracias! ¡Gracias!